Grupo de Oro Presenta Durante la virtual conferencia de prensa de los lunes, Aureoles Conejo afirmó que no perderá el tiempo en repartir culpas y manifestó que todo aquel que haya hecho algo indebido, que responda personalmente ante la autoridad competente. Que el que llega se dedica la mayor parte del tiempo a pelearse con el que se fue y a echarle la culpa y a reclamarle y es que por eso se le va el tiempo. Conozco casos. Este es un ejemplo de que se fueron más de tres años en este tema. En este sentido, el candidato opositor puntualizó que los recientes señalamientos hechos en su contra, donde presuntamente se le vincula a los exgobernadores Leóner Godoy y Fausto Vallejo, el candidato enfatizó que ello es producto del nerviosismo de su contincante priista José Acesión Orihuela Bárcenas. ¿Por qué las preferencias electorales me favorecen ampliamente? Es obvio, la tendencia me favorece y cuando eso sucede o así las circunstancias, noto cierta desesperación y nerviosismo de los demás contendientes. Es normal, hay que entenderlos, hay que entenderlos, pero no es mi asunto. Así mismo, ya tres días del debate del Orión de Caracuaro, adelantó que no se subirá al RIN, ni se prestará al show ni a las descalificaciones, sino que aprovechará el foro para poner sobre la mesa y ante los michoacanos su proyecto político. ¿Qué espero de los demás? Pues mis respetos, porque yo voy a decirle a los michoacanos por qué quiero ser el gobernador y hacer las propuestas, a plantear soluciones a la problemática que vive la entidad. Para el tema de descalificaciones y de shows, conmigo no cuenten. Yo voy a hacer propuestas de cómo sacar a Michoacán adelante y qué significa un nuevo comienzo para Michoacán. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.